Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal esta vez les he traído el videojuego con el nombre world war dog es un videojuego muy parecido a class royale pero el tipo de juego es distinto en este juego vas a tener que controlar a tu comandante que es el que estamos viendo en la pantalla principal y tendremos que hacer que él lidere las batallas en el campo de batalla lo único que tienes que evitar es que este comandante muera es lo único que tienes que evitar después mientras él sigue vivo tú podrás lanzar todas las unidades que tú quieras en el juego y bien pues como pueden ver por aquí en la pantalla principal tenemos arriba todos nuestros recursos y abajo en la parte inferior tenemos pequeño menú de pestañas son solo 5 así que al estilo class royale tenemos a un lado las cartas tenemos la tienda tenemos el gremio y algunos eventos que están por aparecer después más arriba están nuestros espacios para nuestros cofres como siempre ya es costumbre en este tipo de juegos y luego las partidas la verdad que son geniales cuando vi el juego pensé que no iba a ser tan bueno porque sus personajes se ven algo ridículos pero después de un par de juegos y unos cuantas pérdidas y victorias puedo ver que este juego se ve muy genial vamos a echarle un vistazo a todos los personajes que tenemos en el juego vamos a ver por una parte tenemos aquí varios personajes que ya hay en todo el juego y yo creo que van a ir agregando muchos más con el tiempo la verdad que se ven geniales los gráficos están muy bien mucho mejores que el class royale e incluso hoy en día ya ya los juegos están con mejores gráficos además los personajes se ven únicos tenemos algunos personajes que podemos identificar de algunas películas y personajes que se parecen a personajes de películas que conocemos o de alguna serie que ya hemos visto además el juego está en completo español así que no hay donde perderse este juego va a ser genial y si lo van jugando van a ver que se ve mucho mejor les va a gustar se los recomiendo mucho chicos y también tenemos por aquí varios personajes especiales por ejemplo nuestro tanque se parece a Godzilla es un dinosaurio pero parece Godzilla ok es hora de probar a los personajes que tenemos en nuestra pantalla principal nuestros personajes del primer mazo y vamos a ver qué tan bueno es el juego así que vamos con ellos chicos bien pues chicos como pueden ver ahora estamos buscando la partida y como pueden ver esto es rápido ya que el juego se acaba de lanzar pues tenemos muchos rivales a cuales enfrentar la mayoría van a ser noobs algunos ya son expertos pero la cosa aquí es divertirse y ver cómo es el juego realmente vamos por ellos muy bien chicos aquí estamos este es el modo de juego como pueden ver tenemos dos torres en nuestro equipo y ellos también tienen dos torres el objetivo aquí es destruir las torres del enemigo ya que aparte de matar al comandante esas torres van a evitar que el comandante enemigo muera así que nuestro objetivo es destruirlas para que el comandante no adquiera energía vida y algún tipo de arma especial ya que nuestro comandante pueden armarse defenderse con esas torres vamos a tratar de sacar al dinosaurio ya que es tiene que empolear de nuevo y eso demora un poco pero mientras podemos sacar más unidades que nos van a ayudar en la batalla pues como pueden ver chicos esto es todo una masacre a veces nos aparecen fusiles de maná para que podamos recargar mucho más rápido nuestra maná y podamos invocar cartas mucho más rápido algunas veces nos aparecen unos cofres con algunos regalos para después del combate así que vamos a tratar de alcanzar los toros muy bien chicos y estamos haciendo con todo hacia el enemigo lo malo de nuestro dinosaurio es que es como el gigante de clash royale sólo va a atacar directo a las torres así que nuestra misión es defenderlo para que no acaben con él y podamos centrarnos o destruir las torres del enemigo mucho más fácilmente y así podamos acabar con ese comandante mucho más fácil y bien como pueden ver ya estamos ganando y lo único que nos falta es derrotar al comandante enemigo que ya está en sus últimas lo podemos ver arrastrándose sin brazos y sin piedras la verdad que este juego es muy sangriento la verdad y aunque no lo parezca la verdad que es muy sangriento miren a nuestro dinosaurio y está en la mitad le podemos ver incluso las tripas que va a pasar con esto osea que clase de juego estoy jugando bien el comandante enemigo ya no tiene nada que hacer acabamos la batalla y listo ya tenemos la victoria bien chicos ese ha sido el gameplay ahora vamos con mi opinión acerca del juego recuerden que este es sólo mi opinión así que si ustedes piensan de manera diferente o no pueden dejármelo en los comentarios y decirme si les gusta o no el juego prueben o la verdad que no pesa mucho y les va a gustar a mí ya me gustó de inicio porque podemos ver incluso sangre tripas y todo lo que queramos aquí podemos ver mucha masacre muy bien primero que nada la interfaz del juego está genial además tengo que mencionar que el juego es muy liviano no pesa mucho así que lo pueden jugar en cualquier dispositivo los personajes están geniales además podemos ganar muchas recompensas no se necesita ningún tipo de pago por ellos ya que estamos ganando cartas por tan solo jugar el juego además los controles están geniales no hay error en nada no se lentea la pantalla no se oscurece ni nada por el momento además tenemos la posibilidad de tortura del enemigo podemos destruir el sonido y los efectos son geniales la verdad que yo les recomiendo este juego ya que simplemente necesitamos como cinco minutos para acabar con el enemigo es el juego más corto que podamos jugar no nos toma mucho tiempo y puedes jugarlo mientras vas en el bulls o mientras estás esperando a alguien no sé pero la verdad que el juego es muy bueno 100% recomendado y nada más chicos ese ha sido el juego de hoy si les gusta por favor déjenme un buen like ya que eso va a ayudar mucho al canal porque estamos iniciando siempre somos nuevos en esto así que tampoco soy bueno editando esto de los vídeos pero si les gusta por favor un buen like siempre ayuda y compartan por favor eso es todo amigos y nos vemos en otro vídeo chao chao chau